Primera 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 ¡Vuelta! 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 ¡Adentro! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Al otro lado! ¡Ahora! ¡Vuelta! 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 Bueno, esperemos que salga lindo, que sirva. Esto es el río Salado, en estancia La Postrera. Ahí tenemos el camping, que está muy bonito. Acaban de habilitar cabañas. Pero estando tan alto, no va a haber pejerrey. Entonces, va a decirle a Baby, siguiendo a largo. Está del otro lado de la cámara. Nos vemos. Ya, 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 Baby. Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Baby, ¿cómo se llama esta sección? Esta sección se llama... ...donde se pesca, se come. ...donde se pesca, se come. Aunque ahora no estamos pescando, pero bueno, no importa. ...donde no está. ...donde se pesca. ...donde se pesca. ...donde se pesca. ...donde se pesca. No hay algún quejpan Acá está Vuestro... Sería Pero bien turístico Falta la mascota Nosotros mostramos la mascota Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Ah, yo lo conozco a ese No, lo conocí yo No me acuerdo, luego cayó el árbol sobre la ruta No, no era que estaban parando Que le tomen los papeles al árbol Pero el otro como avisó de las luces, viste Uy, la concha de la luz, trataba de prender las luces Laguna Camarones No, no, no se ha ni... Mejamos una estrada No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Número 2 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 Número 2